¡Hey! Buenas y bienvenidos a otro episodio de SnowRunner. Este episodio, como habíamos visto, el episodio anterior, mejor dicho, tenía que traer el equipo de prospección y de acá mismo ya era unir y venir, era unir y venir, del aeropuerto para acá y ahora de acá para el aeropuerto. Es un tira y afloja, vamos a ver que sea de día. Bien, y tenemos que llevar, vamos a activar la misión, no, creo que ya está activada, lo que tengo que poner es el seguimiento, sí, ahí. Ok. Llevar los 5 barriles de petróleo, así que ponemos combustible, no, barriles de petróleo. Eso, eh, eh, presta atención, ahora presta atención, ahí va a ser cagada, como siempre. Tenemos combustible y barriles de petróleo, entonces, 1, 2, 3, 4, y si, y se vio, no sé si se nota, pero se vio como se acható el remolque ahí, eh, ese, está de peso, no seguimos lo mismo, a, ni más ni menos, la relación peso-potencia es la. Crude oil. Bueno, vamos, que es un video muy similar al anterior, salvando el tema de la carga, que es otra carga, pero... Tento. Ah, bueno, mejor, sí, me voy a sacar, sería una selfie la miniatura con el avión. Ah, bueno, es que está pesadito, en serio, eh. Está pesadito y no es juguete. Ahí vamos, ahí vamos. Mira, es un video barro. Vamos, ahora cuando tomo acá la high, antes de correr ese, y tener que pasar a low. Bueno, por ahora la viene remando, la viene remando. Yo pienso que no va a ser necesario ir a la reductora. No, acá viene bien. Ah, la saqué antes de tiempo, bueno, no importa. 15 millas por hora, que no sé cuánto es, la verdad no sé cuál es la conversión entre... ... entre kilómetros y millas, la verdad, sinceramente no tengo ni idea. Había escuchado una vez, pero no estoy seguro si era Por eso sé que digo que en realidad no tengo ni idea Porque no sé si 1.4 o 1.6 O sea, una milla es 1.4 kilómetros O una milla es 1.6, la verdad Creo que la única relación que conozco es la de las pulgadas Que una pulgada son 2 centímetros y medio Pero el tema de distancias, ahí milla Después está la de nudos náuticos, que ni idea No sé cuánta distancia en realidad Eso habría que preguntarle a alguien de la marina O alguien que esté relacionado a lo que es algo naval La velocidad se mide en nudos, ¿no? ¿Cuánta distancia hay transformada en sistema métrico? Porque si lo ponen en sistema por pulgada estamos en la misma ¿Qué distancia hay entre nudo y nudo? Para así calcular la velocidad Vamos a tantos nudos por hora O sea, la distancia, cuánta distancia hay entre un nudo y otro nudo No sé si se entiende lo que estoy diciendo Pero la verdad no tengo ni idea El tema de esas conversiones La libra también está Hay una empresa de comidas rápidas que tiene ¡Pah! Pero eso fue un tronco de un árbol Nada más Entonces se dañó eso Hay una empresa de comidas rápidas Una cadena de comidas rápidas Que tiene una que se llama Cuarto de libra con queso, ¿no? Un cuarto sabemos que es un cuarto Pero ¿cuánto es una libra? Es Básicamente es un pedacito de queso por otanga Que prácticamente es traslúcido Si yo agarro la feta de queso Puedo volver para el otro lado A ver si un cuarto O están mintiendo ahí O una libra no es nada Y un cuarto obviamente es pena Si, así no voy hasta donde está el avión Solo para entregar esto Bueno y ahora voy a ver Porque ahora quedan en las misiones Es una historia que son bastante complicaditas Que van a ser largas Porque hay que llevar muchos materiales A X lugar y... Sacándola de los remolques gigantes, ¿no? Pero, ¿qué pasa? No todos los materiales se consiguen en ese mapa Entonces ahí está el problema No, usted queda ahí Pero el sol es... Es muy fuerte el sol Como para cenar Bien, ni por qué Y bien, otra más misión Ahí va, esa es la que yo digo Que suministro de cerradero Que ya está marcada ahí Entregarán la cerrería de Río de Montaña, ¿no? Que es otro mapa Pero piezas de repuestos especiales Creo que no hay en ese mapa Lo demás sí Pero piezas de repuestos especiales Me voy a ir fuera de cámara Ahora me voy a ir al mapa ese Y voy a bichar A ver qué onda A ver qué más misiones hay acá Bueno, este Gear Enterprise Está completo Blackbeard Faltan cuatro Y está En Morrison Mining Hice una nomás que fue la de La de llevar el remolque ese Gigantesco Ahí va, esta es la que es complicada ¿Sumiste lo cerradero? Vamos a echar las demás Entrega de prospección Equipo de prospección Otra vez Otro contenedor gigante En Puerto Norte Después tenemos Reactivar el centro de servicio Losas de cemento Y consumibles Bahía Pedro Esa misión Me parece que consiste en dos mapas Este mapa No, este mapa no está conectado a Bahía Pedro No, el que está conectado a Bahía Pedro Es Río de Montaña O sea Y las losas de cemento Hay en Río de Montaña Y consumibles también O sea que tengo que ir De Río de Montaña Entregada en el centro de servicio Bahía Pedro Ese va a estar complicado Pero se puede hacer con este camión Y acceso a la ubicación Acceso a la ubicación Tengo cerrado, papá Reactivar el centro de servicio Era esta que estaba mirando No sé, se me fue para arriba Y entrega de carga Entrega de carga Semi-remolque De tubo enroscado Eso no sé qué es Anclaje alto Ah, está Está, es una cosa gigante Mal Que tengo que llevar Entregar en Río de Montaña Pero dónde está En Río de Montaña Oh, creo que está en el mismo mapa Creo que está en el mismo mapa Así que Vamos a ver En el próximo vídeo Puedo hacer Esto está Dijimos que está completo Blackbeard Blackbeard Tengo estas cuatro Hago estas cuatro Que sé que están desbloqueadas Y después voy por Morrison Mining Que son Cuatro más Ah, me faltó ver esta caja de suministro ¿Qué es? Consumibles por cuatro Bien Entregan en la cerradera Pero en la cerradera ¿De dónde? No especifica En este de acá Bien Consumibles por cuatro ¿Estoy acá? Ah, esta Está El próximo vídeo Ahora ya que estoy con el camión Y entonces Voy a hacer esta misión En el próximo vídeo Ya queda esta misión Así que Bueno Nos vemos en el próximo vídeo Adiós